...consejo que están aquí detrás y conforme se establece en el artículo 24 del Estatuto Básico de Centros de Mayores de Castilla-La Mancha. E invitamos a don Emiliano García Page que suba para proceder a la entrega de la placa. El Centro de Mayores de San Clemente nombra socio de honor al presidente de Castilla-La Mancha don Emiliano García Page Sánchez como agradecimiento por la atención que presta a las personas mayores de Castilla-La Mancha. San Clemente, el 9 de noviembre de 2018. Muchas gracias.